Después de prohibirnos los besos, de dejarnos desnudos de abrazos, de alejarnos de los nuestros y de aislar con temor nuestra piel, aquí seguimos, bebiendo de recuerdos imprecisos y observando con asombro la vida pasar. El tiempo, cansado, decidió detenerse, la tierra herida decidió descansar y nosotros, perdidos, tratamos de encontrar la salida, como aves enjauladas que sueñan volver a sus vidas, esos días con prisas llenos de ruidos vacíos, ignorantes de su verdad. Los creemos inmortales en cuerpos que no cuidamos y olvidamos que nuestra esencia nace del verbo amar y luego nos deprimimos y nos sentimos perdidos y escribimos versos grises y estrofas sin rima, hechas de pasados imperfectos y condicionales compuestos que no logramos conjugar. Y el invierno se nos va, silencioso y con heridas, como pájaros que vuelan sin cielo o peces que navegan sin su mar, como el viento que ahora sopla a la deriva, desorientado y sin rostro, porque no encuentra nuestras manos que tanto ansía acariciar. Pero aunque parezca que en las calles no hay vida, o que el viento sople a la deriva, o que los pájaros se pierdan en el cielo, o que los peces naveguen sin su mar, en verdad todos sabemos cuál es la salida y la podemos alcanzar. Solo debemos darnos la mano incluso sin podernos tocar, pues sabemos que si nos mantenemos unidos, guiados por el corazón y con los mismos latidos, compartiendo nuevos miedos y viejos sueños perdidos, al final, más fuertes que nunca, lo vamos a lograr. Gracias por ver el video.